Yo, Rosa María. Ella es Rosa María, una mujer luchadora que se la ve caminando por las calles de Macas. Sin importar si hace frío o hace calor, con su saco al hombro sale siempre para buscar botellas de reciclaje. Lamentablemente le pagan un precio insignificante. 50 centavos, 50 centavos. No, no, no ganamos nada. Confesó con tristeza que ni el un comprador ni el otro le pagan mucho por sus botellas. Yo, en Reco, cobran práctico. Por acá también. Abajo también mando. Estos ellos, para ganar, están cogiendo. Y nosotros estamos entregando para que ellas se ganen. Nosotros no. Rosa María dice alimentarse pobremente con plátano para poder sobrevivir. Tengo nada, no hay que comprar platanito. Hay que mojar, hay que comer mojadas siempre. Ventajosamente, el gobierno sí le está ayudando a esta pobre mujer con un bono de 50 dólares. Sí, ahorita me dieron. Sí me pagaron. 50 no me está. Expresó que el bono y la ganancia producto de su trabajo no le alcanza. Pero ella no se reniega. Aunque disciplinadamente camina usando su mascarilla para hacerse entender mejor, se lo quitó y confesó que no se ha enfermado del COVID-19. Rosa María es una mujer con una fe profunda en Dios. Relató que vive con su hija, quien es separada de su marido, quien les maltrataba a las dos. Por abajo vivo yo. Con mi hija, marido separado. Que con ellos iguales hicieron casa. Papá de herencia, mi hija hizo abajo. Arriba, marido. Ya separado. A mí quiere botar a ese hombre. Me botaba mi ropa, todo. Porque yo he hecho eso. Porque me botaba a mí. A mí botaba todas las cosas. Yo hasta llego. Mi hija, sin pensar, mandó sacando. Ya separó. Ahí abajo, que a mí me ha hecho papá, papá no era tenido plata. Con esa platita he hecho casa. Abajitos. Ahí vivo yo. Rosa María es una madre sufrida que dice tener un hijo que se ha enfermado de gripe y que también se ha quebrado un pie y que trabaja lejos. A quien le extraña mucho. Mi hijo también me enfermó. Ya quebró el pie. Coyó gripe. Pobre chete. Ella está lejos, está trabajando. Mi hijo ya lejos. Se va con avión, llevan. Ahí trabaja. Hago fuerza. Amor de Dios. Anda, amor de Dios. Está trabajando. Pensando en mis hijos. Ya sufrieron. Curiosamente, Rosa María, para el asombro de todos, dicen no tenerle miedo a la pandemia y cree que vendrán días más difíciles. El libro también va a montar yo. Ahí estamos. La vida de Rosa María es un testimonio silencioso. Una mujer admirable. Hace la limpieza de las calles y parques recogiendo las botellas. Donde quiera que encuentre para ponerlo en su saco. El municipio debiera reconocerle en algo por su trabajo desinteresado. Miguel Alfonso Parra. Exprésate, Morona Santiago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!